Por culpa de tu ausencia Hoy ya tengo un amor nuevo Por culpa de tu engaño Algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste Y el de ahora sí lo ha hecho La diferencia es grande Solo me diste desprecio Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras, sus detalles Hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Lo siento por ti ya es tarde Hoy ya tengo quien me quiera Y aunque no soy una reina Alguien por mi se desvela A ti te sobran mujeres Muy bonitas, muy esbeltas Y como tú lo dijiste Y como tú lo dijiste Yo no soy así tan bella Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras, sus palabras Sus palabras, sus detalles Hacen que me siento viva Hoy me siento bien querida Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Y como tú lo dijiste Yo que te quiero tanto Y mis sentimientos son para ti Por una simple riña Tú te alejas tanto Te alejas de mí Hoy me siento solo Hoy me siento triste Y yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Ay, amor Ay, amor Ay, amor Preguntan mis amigos Preguntan mis amigos ¿Qué pasa, Luisito? Tomas tanto horror Y yo puedo explicarlo Es que ya se ha ido Y solo me dejó Hoy me siento solo Hoy me siento triste Y yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en la calle Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles Amanecer en cantinas Amanecer en la calle Porque no me importa la vida Muchas veces te lo he dicho Que yo te necesito Que si no estás conmigo Se acerca mi fina Que es muy larga tu ausencia Que mis noches son eternas Esperando que amanezca Para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque Y las parejas se besan Me parece que estás cerca Y te veo regresar Como envidio a los amantes Cuando los veo felices Pero yo sigo tan triste Que solo pienso en llorar Y fueron pasándome Y fueron pasándome Mesas y semanas Y esperando a ver Si algún día tú me llamas Tocando guitarra Me puse a beber Y fueron quedando Botellas vacías Y entonces pasó Lo que me suponía Me quedé dormido Y contigo soñé Tocé la mano Fuimos caminando Y de la multitud Nos fuimos alejando Llegando hasta el cuarto De un viejo bote Y cuando te estabas Quitando la ropa Se me resbaló De mi mano la copa Y fue triste El momento en que me desperté Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brote De puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor El tiempo sigue pasando Y yo estoy igual de triste Y tu foto que brillaba Con mis besos la borré Esperando que me llames Y me digas que regresas Y llorando de tristeza Y llorando de tristeza Porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos Y pienso que tú estás cerca Y hasta creo que me llamas Diciendo voy a volver Y me llenando de tristeza De ilusión Y me llenando de tristeza Que te quiere ver Y sigue mi vida al borde de un abismo Pensando que tú eres mi bello espejismo Ya me falta poco para enloquecer Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor al miel Tiene en tus labios Y como al mismo son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel Sabor al miel Tiene en tus labios Y como al mismo son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor al miel Eres tú lo que más amo Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al caramelo que prefiero 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 Música Yo que tanto te abré, el corazón yo te brindé Y hoy sin saber por qué, te vas y me dejas llorando Cuando te di mi querer, te juro que mi vida te entregué En mi mente tú por siempre estarás, y tan solo esperanzas quedarán Gracias te doy vida mía, porque contigo aprendí Que aunque te amé con locura, tengo que vivir hoy sin ti Adiós amor, adiós mi amor Música Solo te pido un favor, que nunca olvides nuestro amor En mi mente tú por siempre estarás, y tus besos jamás podré olvidar Gracias te doy vida mía, porque contigo aprendí Que aunque te amé con locura, tengo que vivir hoy sin ti Adiós amor, adiós mi amor Música Cantinero Cantinero Me sirve una copa Porque quiero Brindar por el amor Por ellas Por ellas las dueñas del mundo, mujeres divinas que son mi inspiración Oh mujeres Oh mujeres Que linda palabra Quien sería el poeta, quien la invento Son seres divinos Son seres divinos Son seres divinos, regalos del cielo Por ellas a diario le damos gracias a Dios Y no he visto Y no he visto un hombre en el mundo, que no haya llorado por una mujer Ellas son virtudes Ellas son virtudes Ellas dan ternura Ellas son la vida o perfume de mujer Ellas son virtudes Ellas dan ternura Ellas son la vida o perfume de mujer Música Y por eso Levanto esta copa Sincer homenaje A la diosa mujer Ellas son motivos Ellas son motivos De un hombre en la vida Y todo nos gira Por una mujer Oh mujeres Que linda palabra Quien sería el poeta, quien la invento Son seres divinos Regalos del cielo Por ellas a diario Damos gracias a Dios Y no he visto Y no he visto un hombre en el mundo, que no haya llorado por una mujer Ellas son virtudes Ellas dan ternura Ellas son la vida o perfume de mujer Ellas son virtudes Ellas dan ternura Ellas son la vida o perfume de mujer Música Te has convertido Te has convertido En mi vida una adicción Que dominas mi razón Y no lo puedo evitar Me desespero Si a mi lado Tú no estás De ti necesito más Mucho más y más De ti Música Eres mi droga Como un vicio Como un vicio que en mi Es mi necesidad Y no puedo evitar Música Te necesito Necesito de ti La dosis de tu pasión Es mi razón De vivir Música Siento que invaden mis sentidos Música De ti yo no puedo escapar Música Siento que corres por mis venas Y mi sangre la envenena Tu forma de amar Tu forma de amar Dentro de mi ser Siento que quemas mi piel Cuando hacemos el amor De tanto amarte Hasta miedo me da Y si un día Y si un día Ya no estás Ese será Mi final Música Eres mi droga Como un vicio que en mi Es mi necesidad Y no puedo evitar Música Te necesito 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 de ti La dosis de tu pasión Es mi razón De vivir Música Siento que invaden mis sentidos De ti yo no puedo escapar Siento que corres por mis venas Y mi sangre la envenena Tu forma de amar Música Yo no sé ni dónde dormir esta noche Pero adonde sea soñaré contigo Quiero que me beses Quiero que me abraces Aunque solo sea cuando estoy dormido Música Yo deseo mañana cuando me despierte Tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco Porque me la paso soñando despierto Música Loco por tu amor Yo soy un loco por tu amor Yo soy un loco por tu amor Y aunque me llamen loco soñaré Que un día entre mis brazos te tendré Loco Que me llamen loco A mi no me importa Si es por tu cariño Loco 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 Yo no sé ni dónde dormir esta noche Pero adonde sea soñaré contigo Quiero que me beses Quiero que me abraces Aunque solo sea cuando estoy dormido Música Yo deseo mañana cuando me despierte Tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco Porque me la paso soñando despierto Música Loco por tu amor Yo soy un loco por tu amor Yo soy un loco por tu amor Y aunque me llamen loco soñaré Que un día entre mis brazos te tendré Loco Que me llame loco A mi no me importa Si es por tu cariño Loco 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 Loco